¡Garabía! Mirá que desafío que tenemos para nuestra coreora Además a Ochi vestida de paisana Puede ser, me encantaría Le podemos poner una pochera láctea Estaría bueno Bueno, permítanme Más allá de esta broma que nos permite Gatar al equipo Siento una profunda emoción En presentar a un directo amigo en principio Un luchador Por sobre todas las cosas Caramba, son 50 años De un rubro Maravillosa que En más de una oportunidad Fue pionero, legítimo Genuino Y la gente lo sigue, los otros días en Cadena 3 Me contaba Precisamente que se sorprendía De qué manera El teléfono sonaba de distintos puntos De la Argentina Si yo te digo Juan Carlos ¿Qué me decís vos? Un apellido que como decís Ya tiene toda una historia Una impronta, sin lugar a dudas Pero sobre todo en este ritmo El litoraleño Este ritmo Que fue declarado patrimonio cultural inmaterial Por la UNESCO Nada más ni nada menos Nada más Señoras y señores Nos place presentar Precisamente a ese pedazo de historia 50 años Porque la historia continúa Precisamente con su nombre Con su estampa chamamesera Santafecina Y otra cosa muy importante Su decir Miren En la vida De este profesional He conocido un montón de decidores Recitadores Jaime Dávalos era uno de ellos Y el otro el que los voy a presentar ahora Cada uno en su rubro Señoras y señores Con mayúscula Aquí está Este pedazo de la historia Del chamamé Del litoral Del país Y del mundo Juan Carlos Mancilla Bienvenido 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 Siempre habrá algún mencho Que levante su bandera Esta melodía bien campera Representa lo que siento Como es puro sentimiento Es del pueblo y de su gente Ese amor genuino y latente Para la gran flor consagrada Esa que el poeta enarbolara Hace un tiempo y allá lejos Pablo en un sabio consejo Marcó el rumbo del camino Este es mi canto argentino Nació en Ceres Entre el espartirial Aunque lo quisieron callar Hoy sigue andando su huella Jamás apagarán su estrella Porque el pueblo le dio la vida Esa actitud bien concebida Un sentimiento que no para Hace un mencho Y de su gente ¡No me caso! Hoy Estar Estar No lo jubilá Hoy Hoy Toda 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 Juan Carlos Mancilla, señoras y señores. Se me ha caído todo el microfonaje, ha habido y por haber, de la emoción. Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado, hermano? ¿Bien? Muy bien, gracias. Y la verdad contento porque hacía tantos años que no te veía. Pero un pedazo de historia hermosa. Y muchos años que no venía aquí a esta zona. Es cierto, es cierto, es cierto. Estamos comenzando de nuevo, así que todavía tengo fuerza. Qué lindo, la fuerza siempre está. Le contaba yo a mi compañera de tareas recién lo que significó, lo que significa la historia del chamamé y de la música, pero fundamentalmente de tu historia, ¿no? Digo, de haber logrado y conseguido la renovación permanente que le hace falta al folclore y al chamamé. Tal es así que estoy rodeado de todos los músicos jóvenes que van a continuar con la huella, como yo siempre digo, de Lehmann. Este es un chico que hace... Un buen acordenista. Cuatro, cinco años, sí. Son todos buenos los que vienen. Guitarrista. Bueno, no podía ser de otra manera, están contigo, pero digo, por lo que tengo... Pablo y aquellos dos son hermanos. Ajá. Roque y Cabeza, les digo yo, ¿no? Pero Miguel, Miguel Cordero, los dos. Muy bien, muy bien. Querido amigo, qué lindo lo que decís en esa arenga que te ha caracterizado durante años, ¿no? Porque mencionás Cere, porque mencionás distintos lugares que muchos te quieren. Nunca hay que olvidarse de donde uno viene. No, claro, 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 por supuesto. Bueno, los otros días en Cadena 3 me presentabas un montón de temas de Doma, de la Doma, de Maradona, pero ahora, ¿qué tenés? ¿Qué viene? Un clásico, Puerto Tirol. Oh, nada más ni nada menos. Señoras y señores, aquí está este pedazo de la historia de la música litoral, con mayúsculas, el gran Juan Carlos Mancilla. En noches primaverales, al reflejo de la luna, Dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, en mi verso sin dejando, cual miel queda en los banales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Checo ha sido donde pase mi niñez. A orillas del río negro, te escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Checo ha sido donde pase mi niñez. ¡Gracias!